La semana pasada comenzamos con la realización de las fundaciones para colocar las columnas, el viernes particularmente, y ya esta semana colocamos las columnas, los semáforos, y ya estamos realizando la instalación eléctrica de lo mismo para que en los próximos días ya comience funcionando en forma intermitente, aproximadamente por un día, dos días, y ya estimamos que para el fin de semana debería estar funcional los semáforos de esta intersección. Son tres columnas. Sí, así es, son tres columnas con semáforos LED y con decrementador. Es un semáforo de tres tiempos, habilita de a uno las manos en Boulevard Perón, y el tercer lugar que habilita es la calle Alberti, que es mano única, por eso son semáforos de tres tiempos. En el convenio que realiza la municipalidad con la cooperativa, obviamente que hay un trabajo previo, que es el diseño, el proyecto, la compra de los materiales. Una vez que teníamos todo en orden, comenzamos, y sí, en el transcurso de una semana, yo creo que los semáforos van a estar instalados y funcionando. ¿Cuál será la función, en este caso, de con morteros? La función de con morteros es, desarrolla el proyecto, la instalación, y después, una vez funcional, entra en el paquete de mantenimiento de servicios que realiza la cooperativa, como por ejemplo el alumbrado público. Realizamos el mantenimiento y, bueno, permanentemente los estamos controlando y realizando lo que necesite el sistema para que sea funcional. Particularmente para esta instalación de semáforos, el personal que está ahora en obra instalando son entre tres y cuatro personas, depende de la tarea que se realice, con hidroelevadores y, bueno, todos los equipos y las herramientas que se necesitan para hacer este tipo de trabajo. En iluminación LED, bueno, venimos trabajando ya hace un tiempo por calle España, ya llegamos hasta 25 de mayo, y, bueno, en el transcurso de los próximos días vamos a estar instalando columnas también desde 25 de mayo hasta Boulevard Perón, y de ahí continuaremos por calle España hasta el final con la iluminación de columnas con artefactos LED.